Imágenes que para nosotros en Televisión Española, gracias al trabajo de los compañeros de documentación, tienen un valor incalculable. Imágenes de la sección de Balomano del Real Madrid, que la hubo más o menos hasta los años 50. Ahí la tienen, en el frontón Vista Alegre. Estas imágenes, hace mucho tiempo que en el mundo del Balomano nos preguntamos si había o no había sección de Balomano del Real Madrid. Con estas imágenes queda demostrado, unas imágenes que son una maravilla, que esa sección estuvo ahí, para disfrutarlo.